Amigos, pues me toca, me toca recoger todo el desastre que hizo la niña Yuli Y bueno, anoche recogí una parte, pero... Mira, acabo de encontrar esto que es horrible Oigan, loquillos, acabo de recoger esto que son vidrios No sé de qué, parece como un vaso roto A ver, compre, 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 estoy por allá Necesito recogerlo antes de que los perritos se vayan a lastimar, miren Y, ahora estoy por allá Ah, este para allá, porque tienen que estar encima de mí, a ver, háganse para allá El problema es que hay vidrios chiquitos como este, que sí se les pueden enterrar No me había dado cuenta ayer de esto, si no lo hubiera recogido ayer, luego, luego Pero, híjole Pues ni modo, ni modo, amigos Hay que recoger el desastre que hacen los niños Y pues, sí, muchos me dijeron que Que para qué dejaba a Yuli sola aquí adentro Pero pues, parte de la rehabilitación, amigos, necesitamos Necesitamos que Que ella Es que, espérenme, porque estoy recogiendo los vidrios Necesitamos que ella aprenda a estar aquí solita Y sí, lo más seguro es que es ansiedad Por eso hizo todo esto Mandé, dígame Por eso hizo todo esto, amigos, pero Esto sí es preocupante, los vidrios, fíjense Porque se pueden cortar las patitas Como ellos están descalzos Me tiró todo, míralo Aquí pongo la base de mi Es la base de mi celular Donde cuando estoy aquí editando Un vaso roto allá, por allá Y de vidrios, pues parece que ya Como que ahorita le voy a dar una recogida aquí Porque puede haber más vidrios Y vamos a ver cómo está La tremenda Yuli Hola Yuli La tremenda Yuli Hola, hola Yuli Y la voy a dar de comer Eh, salganse de ahí No, no, no Ustedes van a hacer pipí Ya los conozco No quiero que le hagan pipí aquí Que le hacen pipí a su camita y todo No, no, no Voy mal Véngase Vítor, afuera Chaparro, hazte para allá No, no, no No, hagan pipí aquí Aquí me voy a traer Con qué recoger ¿Qué? ¿Qué pasó, Lloroncita? ¿Qué pasó, Lloroncita? ¿Quién iba a pensar que fueras tan traviesa, niña? ¿Quién iba a pensar que fueras tan traviesa, niña? ¿Quién iba a pensar que fueras tan...? Espérame, atrás Espera Espera Ay, qué bonita Muy bien Déjala un poquito más Ahí está Como quiera que come tres veces al día, amigos Como quiera Está un poquito delgada, pero no Ahí la lleva Ahí la lleva Ahí poco a poco Eh, no seas ladrón Ya te vi No, Víctor Víctor ladrón Hazte para allá Tú ya comiste y está todo gordito ¿Cómo la ven, amigos? A la buena de Yuli Pues ni modo Tenemos que darle pie a esto Y algunos me dijeron que debía de recorregirla Debía corregirla por todo lo que hizo Pero No, amigos Todavía no es tiempo Oye, hazte para allá Atrás No, no, no No seas goloso Hazte para allá Ven, Yuli No te aso... Ándale porque te lo ganan Oye, oye, oye Oye Confianza De todo el alma Su confianza Y luego ya poco a poco Le vamos a ir corrigiendo Y pues también se puso a jugar con los juguetes Y con las camitas Y bueno Rompió cosas Bajó cosas Eh, tiró la computadora de Sophie Y no pasa nada También tiró todo lo que había aquí Aquí había muchas cosas Y están todas tiradas aquí Hay que recogerlas No pasa nada Y No me voy a enojar Porque necesita Necesita paciencia Amigo Necesita paciencia De mi parte Para que ella sea rehabilitada Y bien Él la lleva Miren su cola Su lenguaje corporal Ya no llora tanto Y Si ayer lo hubiera regañado Pues ahorita a lo mejor No quisiera salir del cuarto Así que mira Poco a poco Y Ya viéndola que vaya subiéndose las cosas O que vaya Explorando de más Pues la vamos corrigiendo Pero por lo pronto Que haga lo que quiera Y muchos me dijeron ¿Cómo es que tú dijiste Que hiciera lo que quisiera Y Lo hizo Hizo travesuras Si ella quiere hacer travesuras No pasa nada No me voy a enojar Que haga lo que quiera No me importa Quiero que Que llegue a este punto amigos Quiero que llegue a este punto De ser perritos felices Y Y Bueno Perdón Somos de la basura Y Y bueno Tenemos que ir corrigiendo Poco a poco Y que todos Hacen un excelente día Ahí Hacen un excelente día Hacen un excelente día